No quiero estar sin ti Si tu no estas en mi Beso al aire No quiero estar sin ti Si tu no estas, la gente se hace nadie Si tu no estas aquí, no se Diablo y salgo amándote Si tu no estas aquí, sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí, me falta el sueño No quiero estar sin ti Y en tu corazón de amor sin sueño Si tu no estas aquí, no se Que diablo y salgo amándote Si tu no estas aquí, sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Más grande se hará Más grande se hará Más grande se hará amándote si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te das si tú no estás aquí que Dios no va a entender por qué te das si tú no estás aquí ya